Don Nelson, usted por donde me lleva, no es que me lleva por donde el contador Sí, claro, allí nomás Uy, pero este barrio se ve como peligroso, ¿qué sé con el don Nelson que es por acá? Llegamos, digamos que ahí está Uy, pero esto por aquí se ve muy feo ¡Alo, señora Shakira! ¿Cómo así que le hice los impuestos mal? ¡No, nera! ¿Cómo me va a decir usted? ¡Pero no me grite! ¡No me grite, nera! ¿Qué pasa? No, pues entonces bañase para Miami, no siga viviendo en España ¡A lo bien! No, está piro dañero, ahora lo que falta es que me haga una sesión a mí también ¡Alo! Cuéntenos, Yailín ¡Uy! Si se decidió, le vamos a quitar todos los bienes a Anuel ¡Melo, melo! ¡Ja, ja! ¡Carol G! ¿Qué coñera, sabes qué? Si se supiera, van a quitar todo a Anuel Sí, 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 sí Buena, está el contador Sí, 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 sí ¿Millón 500 le está cobrando al otro contador? ¡Oh, yo le doy, son 500 barras para usted! ¡Hágale, hágale! ¡No, todo bien que yo le declaro bien eso! Sí, sabe, yo saco si hago facturas de otras empresas y le meto ahí ¡La buena! ¡Eso! ¡Hágale, dale! ¡Hablamos ahora porque aquí llegaron los manes! Cuénteme, mijos, ¿qué necesitan? Buenas, doctor Zarco, ahí le trae mi cliente Todo bien, todo bien, Ñero, firme Usted sabe que acá somos los mejores Bueno, el rojo con el contador Gracias, don Nelson Buenas tardes, doctor Zarco, le comento mi problema Lo que pasa es que el año pasado recibí en mi cuenta 500 millones de pesos Y me están llamando a declarar Necesito que me colaboren Usted sabe cómo es, colabóreme ahí, ahí vamos bien Venga, hermano, pero ¿usted qué le pasa? ¿Usted cómo me va a decir esas cosas acá en mi oficina? ¿Usted piensa que es que está hablando con un contador de por ahí? ¡No, señor! Aquí donde me ve yo he estudiado en la Universidad Javeriana La de Hardware, la de Oswald Y también aquí en el 20 de Julio La de Esperanza y en el Nariño, Ñero Es más, si usted duda de mi experiencia, Ñero Póngale cuidado Pregúntele a Cristiano Ronaldo O a mi amigo Peso Pluma Y Shakira, que fue la que me los presentó Acá donde usted me ve Soy un contador de bien 36 países he viajado Y 36 títulos universitarios me he ganado Como para que usted venga y ofrecerme cualquier cosa Pues aquí tengo 500 lucas ¿Qué hay que hacer, Ñero? Sí, 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 un cafecito Hágale, Ñero, todo bien Empieza a hablarte de una Sí, 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 sí Café colombiano, Ñero, de mi tierra De una, hágale Bueno, señor contador La primera vez que yo recibí dinero fue en el 2014 Y así fue que recibí el dinero Tómese, sí, 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 Ñero Archive esta hoja ¿Listo? Sí, 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 sí No olvides ir a la axógena Ese es el trabajo de hoy Patrón, usted relájese Que ahora están mis manos De aquí para adelante Usted no va a tener problemas de nada Aquí está su contador Listo, doctor Confío en usted Yo ni siquiera pagar dos y medio En el otro contador Para eso le doy los 500 Usted que cobra más barato Hasta luego ¿Cómo pagó? ¿Qué? 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 Sí, sí, sí Vamos a recoger rápido todas las cosas, Ñero Que la señora Lote viene para acá Me le presento Nelson Castilla Su casa queda embargada Por no declarar bien Quedó sin casa No, pero ¿cómo así? Yo ya le pagué a mi contador Mire, aquí tengo la declaración Amigo Estas declaraciones son copias No Por si acaso No es este contador Lo estamos buscando Mire, señora ¿Aquí es donde el contador? Bueno, es que necesito Declaración de renta ¡Claro! Llegó donde era ¡Sí, no, no, no! Si no, si no, si no Con quien trabajo ya le contaron Mira Cristiano Ronaldo Con Pefocoma Y Shakira